Música Buenos días Vamos a ver en esta video práctica El funcionamiento de un modulador De televisión Analógico como el que tenemos aquí Bien, voy a empezar Explicando Sus entradas y salidas Y luego su funcionamiento básico Como entradas Vemos que tiene Un par de conectores RCA Amarillo para la entrada de video Video compuesto Y rojo para la entrada Del canal de audio Este modulador es mono Por eso solo tiene una entrada de audio Tiene un potenciómetro Para ajuste del volumen de audio Que actualmente está al máximo Pero si saturara el audio Pues se le puede bajar con él Lleva también un conmutador de test En el que nos generaría Una señal de video Que serían unas barras Verticales Para buscar el canal Si es que no tenemos entrada De video en ese momento Por esta parte de aquí Vemos que tiene Dos conectores CI hembra Uno de ellos es de entrada Pone antena Y el otro es de salida Pone televisión Por el de entrada Lo que haremos O podemos hacer Es meter los canales Que vienen de la antena Que tengamos en la instalación De manera Que esos canales Se respeten en la salida Además Del que generamos nosotros Con el modulador Por lo tanto Podríamos inyectar En nuestra red de distribución Un canal adicional Que es el generado Por él Vamos a ver El funcionamiento básico Vemos que tenemos Dos conmutadores Uno para las decenas Y el otro Para las unidades Si quiero poner Por ejemplo El canal 35 Pues busco en las decenas El 3 Porque ahí Tengo desde el 30 Al 39 Y las unidades Pues el 5 Ya estoy generando La señal Para el canal 35 Esa señal Será modulada Por la Por la señal moduladora Que estamos introduciendo De audio y video Por los conectores RCA Bien Pues vamos a A hacer funcionar Toda la práctica Aparatos que nos van a servir De apoyo Un generador De radiofrecuencia Por donde estamos Obteniendo Señal De video En video En video Compuesto Sin audio Aquí ajustamos La carta patrón Es la B1 Pues esta de aquí Si lo Moviéramos La B2 B2 Sería esta de aquí Bueno Dejamos la B1 Que nos va bien Y también Nos vamos a valer De un medidor Que nos va A medidor de campo Donde vamos a poder ver Y analizar La señal Que genera El modulador Posteriormente Lo que haremos Ya que este generador No nos da sonido Será introducir Señal procedente De una cámara De video Que si que nos va a proporcionar Señal de video compuesto Y sonido Sonido en estéreo En nuestro caso Como el modulador Es mono Pues cogeremos Uno de los canales Da igual cual Procedemos A conectar El medidor De campo A la salida De televisión Ya estamos viendo Que aparecen En el canal 35 Efectivamente Como hemos ajustado La portadora De video Portadora de video Y las bandas laterales Correspondientes En este caso A Esta sería La portadora De audio En la banda Lateral Superior Y la portadora También de audio En la banda Lateral Inferior Eso es debido A que esto es una Modulación En amplitud En la que se generan Dos bandas laterales Nos faltaría La portadora O subportadora Mejor dicho De croma Porque sabemos Que en un canal Voy a ampliar esto Un poquito En un canal De televisión Tenemos la portadora De video La de audio Y la de croma Concretamente Tendríamos Que tener La banda De la información De croma No la tenemos Porque No se ha añadido Todavía Información De video Compuesto En la moduladora Por aquí Y como El sistema De modulación Que se utiliza Para la croma Es decir La información De color Es de doble Banda lateral Que quiere decir Que tiene Las dos bandas Superior E inferior Pero se suprime La portadora Al detectar Que no hay Información De video Pues no aparece Nada En el momento Que haya información Si que aparecerá La banda Lateral Superior E inferior No la portadora Porque el tipo De modulación Como he dicho No lleva La portadora Es de portadora Suprimida Con esto Y efectivamente Lo que estamos viendo Es la banda Lateral Vemos que sube Y baja Y no está estable Como la portadora De video Y la portadora De audio Porque no es una portadora Es una banda lateral Como he dicho Anteriormente Bien Pues ya tenemos La señal completa De televisión Hay que destacar Que la La distancia Que hay En megahercios Desde la portadora De video A la portadora De sonido Es de 5,5 Megahercios En el sistema PAL Que es en el que Estamos trabajando Y la distancia Que hay Desde la portadora También de video A la de color O de croma Es de 4,43 Megahercios Ahora podemos comprobar Si efectivamente Tenemos Información De video Vamos a Modo televisión Y vemos Como lo demodula Y tenemos La información Del canal Si cambio La carta patrón Pues me cambia Como estamos viendo La información De video Bien Ahora vamos a coger Volver Al modo Analizado de espectro Vamos a comprimir Un poco Y vamos a introducir Señal De antena Vemos que el espectro Queda más denso En cuanto a canales Aquí vamos a apreciar La diferencia Entre un canal Digital Y un canal Analógico Vemos que un canal Analógico Tiene las portadoras Que he dicho anteriormente Y un canal digital Pues son todos iguales Simplemente tiene Un ancho de canal De 8 MHz Cosa que este No es de 8 Es de 13 MHz Porque es un canal Generado Con este modulador Si fuera un canal Generado Con un Modulador Con vistas a emisión Como se hacía Antiguamente Con la emisión De televisión Analógica Tendría 8 MHz También Como un canal De tipo digital Lo que se hacía En ese caso Es eliminar Parte de la banda Lateral inferior A eso se le llama Una emisión En banda Vestigial Bien Con eso se reducía El ancho de banda Y quedaba En 8 MHz Se perdía un poco De calidad Pero Conseguías tener Un ancho de banda Más reducido Ya digo Que este dispositivo No hace esa reducción Tiene la modulación En AM completa Con 13 MHz Hay que llevar cuidado Cuando se introduce En la instalación Este modulador De que el canal Que estemos Aplicando No esté ocupado Por otro canal En este caso De TET Porque o si no Le crearíamos Una interferencia Vemos por ejemplo Que el canal 35 No hay nada En el 34 tampoco En el 33 tampoco Vamos a ponerlo En el 33 Aquí Pongo Y ver Que cambia Al canal 33 No podría utilizar Este canal Que es por ejemplo El Voy a ponerlo En modo digital El canal 29 No lo podría usar Ni tampoco el otro El 28 Vale Para finalizar Voy a introducir Señal procedente De una videocámara Señal de videocompuesta Y cogemos por ejemplo El canal derecho Que es el rojo Enciendo la videocámara Voy a ampliar Un poquito Veo que hay croma Ya Porque me ha salido La portadora De croma Bueno La banda de croma Y vamos a ver Si lo demodula Efectivamente Ahí tenemos Pasamos Pasamos A modo Espectro De nuevo Y nos vamos a centrar En la portadora De sonido La de la banda Lateral Superior Vamos a ver Me estoy moviendo Me estoy moviendo Por los canales Y lo que quiero Moverme en frecuencia Por lo tanto Le doy al botón De frecuencia Y de esa manera Me puedo mover De una manera Fina Me coloco Ahí Vamos a ver Ahí Bueno Amplio un poquito Esa es la portadora De sonido Para que Para ver como Amplía El ancho de banda Cuando capta sonido Vemos como Cuando capta sonido La banda lateral Amplía Ahí queda Visto como Efectivamente Esa es la portadora Con su banda De sonido Que va modulado En FM Bueno Y con esto Pues quedaría Finalizada Esta video práctica Muchas gracias Por vuestra atención Y hasta el próximo video